Mi nombre es Diego Sibori, yo soy el nutricionista del equipo de los Pumas. Estás trabajando con los mejores de un deporte, entonces necesitas estar a la altura y trabajar en los detalles. Trabajar en una hidratación individual, en una recuperación en los momentos de partido y en los intervalos entre los partidos. Trabajar en objetivos quizás de masa corporal, si un jugador tiene que bajar grasa, si un jugador tiene que subir musculatura. Tenés periodos muy cortos para trabajar y tenés que estar muy cerca del jugador en el acompañamiento. No podés dejar nada librado al azar. Si hablamos de un jugador que tiene una competencia, tenés que contemplar el clima, los horarios, el menú, el lugar donde va a estar. Entonces no es educación solamente, que es un trabajo que se va haciendo desde la infancia en un jugador de este estilo, sino también estar muy cerquita de los detalles. Pero tenemos jugadores que al revés, a veces yo les tengo que decir, che, bajemos un poco con la parte nutricional porque son muy detallistas. Y se criaron también en el mundo del detalle, entonces a veces va a depender mucho de la circunstancia. Pero uno tiene que decir, bueno, también la alimentación es algo emocional, es algo donde uno se puede relajar y puede volcar lo emocional ahí. Comer algo rico satisface y a veces uno piensa, por ahí algún jugador piensa que comer alguna hamburguesa le merma su rendimiento y entonces se aleja de esos alimentos. Y me parece que ahí es donde está el rol del nutricionista para equilibrar esas emociones y esos permitidos en los jugadores. Entonces la carne no se puede igualar mucho, la carne de acá, los asados son, primero tenés que ver bien dónde vas a tener el asado. Giras que se puedan hacer cercanas, que uno conoce a la procedencia de los alimentos, se puede arriesgar a eso. Las milanesas ya les buscamos la vuelta, ya sabemos dónde son ricas, dónde no y eso nos va trayendo un feedback del jugador. Las salsas, por ejemplo, para todo lo que son las pastas hay que pedir las que siempre las tengan separadas. O sea, todo lo que es pastas por un lado y pedimos específicamente que las salsas estén separadas. Y hay que aclarar en todos lados que no sea picante, que no haya picantes, porque acá solemos comer con muy poco picante y en otros lugares del mundo con mucho y eso por lo general no tiene buena aceptación. Tenemos armado para tomar alcance. Acá por lo general se evalúa el largo de los brazos. Los brazos que suelen tener los jugadores suelen ser importantes para los saltadores, para los que tienen que trabajar en aire o para buscar pelotas también. Acá se suele hacer todo también lo que tiene que ver con planes de alimentación, la suplementación personalizada, individualizada. Eso siempre está supervisado por el nutricionista que va viendo qué se le puede llegar a sugerir, siempre priorizando la alimentación por sobre otras cosas. Pero para reforzar en viaje suele ser muy importante. Todo el que está acá sentado y el que está con los pumas es porque tuvo una infancia alentando a los pumas.